Tenemos noticias de Natalia, por la justicia, en este momento. ¿Hay alguna novedad en la causa después de 14 años, después de que pasara el fuero federal? No, no hay ninguna novedad, jamás. Nadie se movió, pero sí, como se sabe también, cuando fue preso Serri, falleció, no pudo declarar, y bueno, de ahí en más, cero. Él tendría que haber hablado, desgraciadamente falleció por un paro cardiorrespiratorio muy repentino, justamente poco tiempo antes de declarar y de que se ha juzgado. Así que bueno, alguien, algo tiene que saber de mi hermana. Pasaron 14 años, no sabemos si está viva, si está muerta, no sabemos si está con frío, con calor. Nosotros necesitamos respuestas. A la justicia, de nuestro querido Santa Fe, le pedimos que hagan algo, que la busquen. Así como hoy, gracias a Dios, a Mónica Aquino la buscan, a nosotros nos hubiese encantado que a nuestra hermana, a mi hermana, la busquen hace 14 años atrás. ¿Qué saben de quién era su pareja en aquel momento? Él ahora vive en Rosario, tiene su mujer, sus hijos, es un padre de familia feliz y nunca a nadie le tocó un pelo. La justicia lo llamó a declarar muy pocas veces y bien, gracias, brilla por su ausencia. Parece que la justicia se lavó las manos y acá la justicia tiene que responder. Ellos tienen que decir algo y salir a dar la cara y decirnos por qué no buscaron a nuestra hermana. ¿Por qué no la buscaron? Porque es una persona al igual que todo. Porque yo creo que si la hija o el hijo del juez Darío Sánchez desapareciera hace 14 años atrás, o hoy mismo, pero la hubiesen encontrado al minuto cero, porque tienen plata. Nosotros por ser pobres, por no tener plata, ellos nos dieron la espalda.